Tom Hanks y Rita Wilson experimentaron el temor de ser víctimas de la delincuencia al ser asaltada a su mansión en Pacific Palisades. El golpe sorprendió por su audacia. A plena luz del día, ladrones sustrajeron objetos valiosos mientras la pareja estaba de viaje. A pesar de la intrusión, los delincuentes fueron incapaces de acceder a la casa principal, protegiendo así las pertenencias más preciadas de la pareja. El robo, ejecutado por una banda especializada, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las residencias de lujo y la ineficacia de sus sistemas de seguridad. La ola de robos en Los Ángeles continúa, afectando a celebridades y ampliando la preocupación entre los residentes. Este incidente, lejos de ser aislado, se inserta en un patrón de crímenes que desafían la seguridad de las zonas más exclusivas, como las residencias de Marlon Wayans y Sarah Highland.